ok qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidas a este este nuevo vídeo para el canal yo soy el señor youtube aquí pues con un nuevo vídeo y vean qué de lo que va a tratar bien hace días yo subí un vídeo donde mostraba la configuración para obs estado pensando en que hay gente que tiene computadoras de bajo recurso entonces pues el día de hoy pues de eso va a tratar este vídeo que vamos a hacer una configuración para computadoras de bajo recurso solamente configuración para computadoras de bajo recurso como la mía la mía es una computadora de bajo recurso y vamos a hacer esta configuración para mi computadora o para que más me veo hoy me veo hoy que me veo hoy que me veo dios mío y que me veo voy a quitar esto bien voy a quitar esto y voy a quitar esto venga hombre si ahorita no vamos a trabajar con eso ahorita solamente queremos configurarlo bien y pues acá pues tenemos nuestro nuestra configuración del audio y tenemos nuestra configuración del audio de escritorio así que pues vamos a configurar esto al al modo que tal como es ok del lado de abajo al lado de donde dice live y rec hay una hay un aquí donde dice cpu este es importante a lo mejor ustedes no les dan mucha importancia en el cpu pero si ven aquí dice 10 fps esa es la configuración de los fps que les va a cargar su computadora de acuerdo ahorita vamos a checar eso vamos a ajustes espera que nos abra aquí bueno aquí en general ya saben que vamos a dejar todo normal aquí en emisión dejamos todo como está de lo de la clave de trans de retransmisión eso ya saben cómo hacerlo por ahí está un vídeo donde explicó cómo hacer una una transmisión por bs aquí en salida ahí es donde vamos a empezar primero aquí en emisión vamos a dejar en avanzado quien avanzado aquí en emisión vamos a configurar esta computadora que yo tengo para que trabaje para que grave aún este pues a una escala más o menos moderada ok por ejemplo aquí en codificador vamos a dejarlo en x264 obviamente y le vamos a dar quién aplicará ajustes de codificador de servicio streaming aquí en cambiar la escala de salida vamos a ver lo que es este de cuánto es nuestro monitor entonces a mí pues lo recomendado que yo creo que más o menos sería que yo lo pusiera más o menos que yo lo pusiera a a este valor que 768 por 432 de acuerdo bien en control de frecuencia lo vamos a dejar en vbr ok en tasa de bits aquí en tasa de bits y yo lo pongo bueno yo lo dejo en 10 mil es que hay que estar jugando con esto ajá las computadoras que tienen un alto rendimiento superan arriba de los 10 mil le puedes poner hasta los 35 o 40 mil y bueno yo lo tengo en en 10 mil aquí en tamaño de la memoria intermedia lo vamos a dejar en 2 500 aquí en cfr lo vamos a dejar en 23 aquí vamos a dejar en 0 aquí vamos a jugar con esto esto está en very fast esto lo voy a dejar en medium aquí en perfil le voy a poner main esto sí que se queda así y aquí en sintonizar pues ninguno le vamos a dar aplicar cambios ojo lo que ya digo esto es solamente para una transmisión de de para computadoras de de gama de gama este de gama baja sí o sea computadoras sencillas de bajo recurso bien aquí en grabando vamos a poner la misma la misma codificación que aquí va a tener lo mismo que en grabando en emisión perdón bien aquí en tipo lo vamos a dejar en en standard aquí en la ruta de grabación bueno yo lo tengo ahí en en el escritorio y lo dejo en mp4 aquí en pista de audio le vamos a dejar uno codificador volvemos a ponerlo aquí en x264 vamos a cambiar aquí la opción le vamos a volver a poner la misma que es 768 x 432 aquí en control de la frecuencia lo vamos a dejar en vbr aquí en tasa de bits lo tengo pues en 90 no sé por qué rayos lo dejé ahí en 90 voy a quitarle eso y lo vamos a dejar en 10.000 igual no? igual que el otro 10 1, 2, 3 10.000 ahí está bien en tamaño de lemonia igual 2.500 en crf esto no recuerdo ah si también estaba en 23 aquí nada aquí vamos a cambiarlo lo vamos a dejar en 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 medium en medium en perfil lo vamos a dejar en lo vamos a dejar en en baseline y aquí pues no dejamos nada y le vamos a dar en aplicar y ahí nos aplica los cambios ahora vamos aquí en el modo de audio bueno que está en 160 vamos a dejarlo en 320 bien bien ya está le damos aplicar aquí en buffer de reproducción pues no movemos nada le damos en aceptar a todo bueno ya tendríamos ahí la configuración para la escala de salida ahora vamos a configurar los ajustes para bueno aquí en el audio no importa tanto solamente que esté en en estéreo eso es todo nada más y bueno vamos a configurar aquí en video en que en video pues obviamente es importante la calidad que tenga aquí tu video por ejemplo yo tengo a 1920 x 1080 aquí lo tengo a 768 x 432 si esto lo deben de dejar así como está en caso de que sea pues si una computadora de bajo recurso aquí en filtro de escala le vamos a poner 16 muestras lo vamos a poner en dejarlo en 16 muestras aquí en los en los fps es importante yo lo tengo a 10 pero vean ustedes aquí lo pueden subir ustedes a 60 yo lo tengo a 10 obviamente porque hasta ahí excede si yo lo subo a 60 se va a ver muy lajeado vamos a dejarlo en en 30 le vamos a dar a aplicar y aceptar bien aquí lo que va a consistir es en lo siguiente de acuerdo así que aquí pues si ojo porque aquí la cosa si se puede poner interesante vale chicos pues vamos a hacer una prueba con esto nos vamos a dar cuenta si graba con lag o no aquí vamos a estar midiendo los fps si vamos a agregar una capturadora de video siempre ustedes se van a dar cuenta como graba un video el obs si bueno aquí yo tengo tipo de relación fps personalizado resolución ah 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 ok bueno vamos a ver aquí podemos nosotros cambiar el ah el video de acuerdo según a nuestro ahora ahora sí que a nuestro gusto pero vamos a dejarlo normal bien aquí se ve así voy a agrandarlo un poquito para que se vea todo así bien ahorita mi cámara se está moviendo así porque porque estoy porque estoy este grabando con bandicam de acuerdo pero vamos a intentar hacer una muestra vamos a darle en iniciar grabación aquí bueno ya está haciendo una grabación como ven aquí está la grabación que está haciendo el obs y por lo que estoy viendo yo se ve lajeadísimo o sea super yo de preferencia no uso la webcam aquí en en el obs porque me falla demasiado a ver vamos a pararla ok la paramos vamos a desactivarla un momento vamos a bajar esto eh bueno únicamente nada más vamos a ver cómo es que quedó pues la grabación solamente vamos a abrirla vamos a abrirla vamos a ver vamos a ver ok es que grabes mejor con tu con tu con tu con tu webcam porque si o sea no no se ve bien de acuerdo a eso voy entonces pues no eh si se va ahora si que vas a tener ciertos problemas con esto pero eh pues bueno bueno vamos a borrar esto ya no sé ni que rayos hice ahí bueno vamos a intentar hacer otra grabación un poquito un poco más larga ahora sí que nada más solo para ver a ver vamos a activarla aquí está la la cámara ven que se ve más o menos ya mejor bien vamos a intentar grabarla aquí cuando ustedes estén grabando se van a dar cuenta de los fps si van a ir subiendo vamos a darle en iniciar grabación ok ahí estás grabando y bueno si prácticamente me veo pero del coño horrible ahí pues si hay unos unos cuantos cambios por ahí vean ven como se alenta demasiado como se elargía demasiado así que bueno vamos a parar esto porque nada más lo que quiero es ver el movimiento listo listo vamos a pararlo ahí vale vamos a ver este sería el video que acabamos de grabar no? entonces vamos a verlo tardo un poquito en abrir no sé por qué suscríbanse al canal y denle like y compartan porque más tarde voy a subir un video de gran interés o bueno más que de gran interés pues va a ser un aviso para los que están pues suscritos al canal y para la gente que ve los videos públicamente no lo abrí no sé por qué no lo abrí no sé por qué no lo abrí bueno chicos estuve viendo el video y si se sigue viendo mal así que lo recomendable es que graben con su cámara normal y en el caso de que pues si son gamers y queden tratar de jugar un juego pues obviamente para una computadora de bajo recurso pues creo que no se va a poder porque no lo permite así que nada más van a poder grabar lo que es la pantalla del escritorio y algunas imágenes nada más como para hacer tutoriales y esas cosas bien pues esa fue la configuración del OBS para PC de bajo recurso si? espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal comentar darle like y pues ya nos estaríamos viendo en otro video con más así que chau chicos nos vemos adiós